Hola, les saluda Yvette. Hoy voy a enseñarles cómo hacer para decorar la cocina. Miren, esto es un picador, pero es un picador en plástico. O sea, que esto lo podemos decorar, pero después que lo decoremos es solamente para eso, para decorar. No podemos picar comida en él, no podemos hacer nada con él de comida. Ok, esto lo pueden comprar algo así más pequeño y lo pueden poner así a decorar en la cocina en un espacio, vamos a ver, en algo así, ¿ven? Y lo ponen así en la cocina para decorar. Compran un de estos de madera, puede ser más pequeño, y lo ponen así y les decora el gabinete. Ok, para eso es este propósito, en plástico. Ok, vamos a ponerlo aquí y voy a decorarlo. Lo voy a hacer en pasta porque como les digo, no es que lo vamos a, no lo podemos meter al horno para sellarlo porque es plástico. Si lo puedo sellar con un spray que viene para eso, para sellarlo, que es algo así, o lo podemos dejar así por si acaso después quieres cambiarle el diseño, lo puedas hacer. Ok, vamos a hacer algo sencillito porque lo que quiero es que ustedes vean cómo queda en el plástico. Es que estoy tratando de hacer diferentes videos en diferentes superficies para que ustedes vean cómo trabaja. Ok, vamos a hacer aquí un ice cream, una barquilla de mantecado. Ok, acuérdense que sea lo que vayan a hacer, en el área de seda no puede haber aire. Ok, alrededor no importa si hay, como le digo, aire, no importa si las puntas están pegadas o no, pero que en el área de seda no haya aire. Es lo único importante. Ok, vamos a necesitar el brown para la parte de abajo de la barquilla y ok, vamos a hacer lo de, que color, que sabor, ok, vamos a hacer lo de pistacho y creo que lo vamos a hacer pistacho y raspberry. Y ahora vamos a hacer los colores que vamos a usar para la barquilla. Ok, aquí no hay aire, eso vamos a comenzar. Bien, bien fácil, chequeamos que la pasta esté como yogurt, perfecta. Eso es lo bueno de chequear las pastas de vez en cuando porque así se mantienen bien. Si no se chequean, ¿ves cómo se está poniendo esta ya? Se ponen duras y ya después se salen, ¿cómo se dice? Salen como piedritas y a veces te pueden dañar el proyecto que tienes. A mí me gusta, me gusta chequearlas. Yo las chequeo cada semana y media, cada dos semanas y si necesitan agua le echo y así las mantengo bien para que me duren. Ok, yo las uso hasta que se me acaban. Ok, ya retiro lo que puse de más. Ok, retiramos. Ponemos en agua. Ok, vamos a secar un minuto por favor. Ok, ya está seco. Ahora vamos a poner el ice cream. Ok, vamos a poner pistacho primero y después le ponemos raspberry. Ok. Ok. Ok, vamos a poner el pistacho. Y si esto puede ser un regalito. A veces por lo menos a mí me gusta cambiar mucho las cosas en la casa. Eso lo cambio. Si lo voy a hacer de manzana, lo hago de manzana. Si lo quiero hacer de ice cream, lo hago de ice cream, de flores. Y cambio todo sin necesidad de gastar por la sencilla razón que si ya tienes los materiales en la casa, eso ya no tienes que salir a comprar. Esto lo puedes hacer en todo, en todo tipo de superficie. Lo único que en alguno usa tinta y en otro usa la pasta. Ok. Ok. Y todo depende. Si eres como yo, yo trato de no sellar las cosas porque a menos que lo hagan canvas, como las canvas son en tela, no lo puedo sacar de ahí. Pero si no fuera tela, definitivamente sí lo sacaría. Damos un momento. Ok. Ok. Ya está seco. Ahora le vamos a poner la bolita de ice cream de raspberry. Ok. 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 Perfecta. Ok. También está bien. entonces esta es muy grande, hay que trabajar con más pequeñas ¿ok? acuérdense que no importa si le ponemos mucho porque después la podemos le podemos retirar el exceso que tenga además una cosa que le iba a decir también cuando ustedes vayan a poner un color encima de otro sea en una flor sea como ahora en el ice ring abajo tiene que ir el color más claro porque si ponen el más el más oscuro abajo y el claro lo ponen encima como quiera por el claro se va a notar el color oscuro y se va a ver más, no se va a tener el mismo contraste que si pones el el claro abajo y el oscuro arriba ¿ok? déjenme sellarlo por favor ya está seco ¿ok? ya está seco vienen en cuadros vienen en diferentes tamaños vienen en metal algo así lo pueden comprar lo ponen en el gabinete para decorar una esquinita y se ve muy bonito ¿ok? espero les guste si les gustó póngale me gusta si es algo que a usted le gustaría hacerlo déjenme saber yo puedo mandarle muestras yo puedo pueden ir a mi página y ver las diferentes plantillas que tiene los diferentes colores de tiza de tinta y así pueden ustedes empezar su propio proyecto espero les guste suscríbase en el canal denle a la campanita y denle con el dedito para arriba me gustó gracias y que la pasen bien bye bye chau